¿Qué documentos se dañaron entonces? No se dañaron documentos. ¿Administrativos mencionabas? Sí, sí, más administrativos, pero no son documentos históricos de la GN. El agua de las recientes lluvias se filtró en una de las oficinas del Palacio Nacional, donde se resguardan documentos de trascendencia histórica, pero según dicen las cajas dañadas, solo contenían papeles de carácter administrativo, en tiendas de facturas. ¿Y esto se perdió? ¿Las facturas sí se perdieron? No, nada, se perdió. Todo se secó, porque solo se humedeció, no es que se... de que le cayó un mar de agua. Eso fue de la lluvia del miércoles. Sí. Pero siempre es mejor comprobar con el lente de la cámara si realmente lo histórico estaba a salvo, y en este caso seco. Por favor, cuidado en la cabeza, en la bajada. Sí. Este es el sótano sur del Palacio Nacional. De entrada, un olor a moho, producido probablemente por falta de aire, lo que de inmediato da la sensación de estar en un lugar muy antiguo. Durante el ejercicio fiscal de 1940, San Salvador, enero de 1940, y ahí firma el señor que era jefe en su momento, y aquí está todo. ¿Cree usted que si no cuidáramos estos papeles, pudiéramos leer esto? ¿Pudiera tener todavía esta textura? Todas las instituciones públicas, después de 30 años, deben enviar los documentos con trascendencia histórica al Palacio Nacional para su resguardo. Aquí, al parecer, el agua no llegó, pero no significa que sea el sitio apropiado. El Palacio Nacional no es el más adecuado, pero no contamos por ahora con otro espacio, entonces sí se tienen todos los cuidados con la documentación. ¿Cuál debería ser el espacio adecuado para un resguardo? Habría que construirlo, un espacio con una temperatura adecuada, eso es lo que tenemos como proyecto a futuro. Se trata de la memoria e identidad de un país que va desde compras y proyectos de interés nacional hasta curiosidades como los sueldos de los entonces funcionarios. Si estas páginas sufren el deterioro por los años, deben recibir el tratamiento necesario. Dependiendo del valor que tenga el documento, pues hay que restaurarlo, y esto puede tardar semanas, meses o hasta años para recuperar nuevamente un documento. Para El Noticiero, Wendernández.